Padre Zorro, el padre de los padres, entrando en su parroquia. Padre Zorro, tu padre de confianza para impartir la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Zorretes fieles e intrépidos, activos para su ración de horrores fitness. Señores, esta semana traigo el saco lleno de horrores. Traigo entrantes suficientes como para un banquete. Ahí vas tú, quieto ahí. A continuación, en este capítulo... Por lo visto había sido una masacre, una locura de comentarios y un montón de valoraciones negativas. Recientemente estoy recibiendo acusaciones de que es un plagio de Frank Cuesta. O sea, si este libro es como un libro endemoniado. Dale a tu vida, alegría Macarena. Y a esta semana la vamos a titular algo así como, déjame pensar... Ha nacido una nueva estrella fitness. Y a esta semana le voy a dar fácilmente un ocho y medio en nivel de monstruosidad. La perla en sí no es un horror horroroso, pero los entrantes se han pasado. Se han pasado de monstruosidad. Vamos a comenzar con el primer entrante, pero es un entrante como para darle un poco de ritmo caribeño a este body. O mejor dicho, ritmo macareno. Ahora lo verás. Dale a tu vida, alegría Macarena. En tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu vida, alegría Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ah! Si no fuera por la voz, sería cantante. Y si no fuera por este jepeto, sería guapo. ¿Verdad? Vale, señores, estamos en el perfil de Miguel Camarena Salud, donde nos muestra una foto de perfil que parece un suricato estos de la sabana. Los animalitos estos que están así como vigilando, los vigías así, pues parece uno de esos. Mírale qué majo. Tienes más cuello que una jirafa, cabrón. Este señor tuvo el privilegio de venir a la misa de Papi Zorro la semana pasada. Le traje porque ha empezado con unos nuevos vídeos que se han puesto un poco de moda. Y claro, como ha visto que la cosa va bien, pues quiere más. Entonces, mis torretes, me han etiquetado como 27.000 veces en esta publicación donde vemos a Macarena rompiéndose con una palmera. La portada ya promete. Vamos a ver qué horror alberga esto. ¡Vamos ahí! ¡Vaya ritmo lleva, eh! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Vamos Macarenas ahí! ¡Ojo ahí rompiéndose ahí! Vale, se supone que es una publicación como para aportar cuatro hábitos diarios para ser feliz. Salir al jardín a romperte ahí con la palmera. Bueno, hace ejercicio y come sano como cuarto hábito. El primero era meditar. El segundo, ¿cuál era? Agradecer. Agradecerle al cielo. Y el tercero es rodéate de buena vibra. Vale. Espero sacarte una sonrisa. Yo he muerto por sobredosis de cringe. Si este vídeo llega a 100.000 reproducciones, habrá segunda parte. Por favor, que no ocurra eso. Y luego tenemos un comentario del señor Dinamita donde señala. Entonces, os dedicáis a esto cuando yo no estoy. El amo y señor. Cuando el látigo está guardado ahí en el armario. Luego, luego fuera de cámaras. Macarenas, pórtate bien. A colación de este entrante traemos el siguiente entrante. Y son imágenes exclusivas del Dinamita. Entrenando para acabar cuanto antes con el libro de Espe. O sea, si este libro es como un libro endemoniado. Una vez comienzas a leerlo, tienes que acabarlo. Porque de no acabarlo y dejarlo a medias, te cae una maldición. Dije que no iba a leerlo nunca más, pero una vez al año no hace daño. Querida Esperanza Workout. Guapa. Es que te como, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sin hacer esto? Producción, ponme al juglar. Ponme al DJ ese que estaba retirado ya. Que vamos a leer aquí un poco. Y el conjuro de hoy se titula No supe. No supe quedarme quieta a esperar otro amanecer. Siendo consciente de que el sol sale siempre por el mismo lado. Eh, al banquillo. De nuevo. Venga. La cosa es que el Dinamita ha comenzado a leer este libro apocalíptico y quiere acabarlo cuanto antes. No aguanta más. Y yo le comprendo perfectamente. Por lo cual tenemos imágenes inéditas del Dinamita entrenando para acabar con este libro cuanto antes. Que no es coña. Que está entrenando para leer más rápido. Producción, pon imágenes. Vale, señores. Siguiente entrante y este es de cosecha propia. Vosotros sabéis que últimamente lo estoy petando en Instagram con cabezas. Sí, así. Pa. Subo fotos de cabezas. Subo fotos de mi cabeza. Las fotos de la cabeza de papi y zorros como el arte abstracto. Tú no sabes por qué te gusta. Pero te gusta. Tenemos la cabeza original llegando casi a los 5.000 me gusta en Instagram cosechando más éxito que los culos de las Divas Fit. Las Divas Fit suben un culo a su perfil y menos éxito que una cabeza. Dijeron que nunca iba a llegar lejos en el fitness. Lo dijeron. Pues toma ya. Yo estaba muy contento con el éxito cosechado por mi cabeza. Yo al final fue un día que fui al río y me eché una foto. Pero no han tardado en aparecer las malas lenguas que dicen que es un plagio. Que me he copiado. Recientemente estoy recibiendo acusaciones de que es un plagio de Frank Cuesta. Frank Cuesta tiene una foto con una nutria y ahora dicen que es un plagio. Señores, esto no es así, ¿eh? Y yo, señores, lo siento mucho, pero debo decir que son acusaciones sin fundamento. Mi cabeza es única e irrepetible. ¡Ostia! Siguiente entrante, señores. Y os vais a aburrir porque esta semana he acumulado demasiados. Siguiente. Vosotros sabéis que hay un dicho que dice detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y esto es mentira. Detrás de todo gran hombre hay una gran barra que flexa. Venga, te lo hago así por si has tenido un día de mierda, porque esto es terapéutico. Detrás de todo gran hombre hay una barra que flexa. ¡Flexa! Joan dejó bien claro que todo gran hombre necesita una barra que flexe como Dios manda. Y tenemos imágenes inéditas de unos culturistas enfadados con una barra. ¿Por qué? Porque la barra es muy rígida. ¡Vamos! 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 Estamos inmersos en un apocalipsis de personas que quieren transformar las barras rígidas en barras que flexan. Como el anuncio ese del alargador ese de sardinas donde salía una tiparraca diciendo a mí personalmente me gustan grandes. Pero a mí me gustan grandes. Pues a nosotros nos gusta que flexen. Siguiente entrante, señores. Vosotros sabéis que esta es la misa más esperada. La misa fitness donde se albergan todos los horrores de la semana en nuestra querida comunidad fitness. ¿Y qué ocurre cuando papi zorro entra en la parroquia? ¿Qué ocurre? Que los torretes tienen que ser puntuales. Y tenemos imágenes inéditas de ese momento en el que yo publico vídeo. ¿Y qué hace un zorrete? Pues hace esto. Sí, que te va a hacer caso. Chicos, otro entrante. Os vais a poner doblados porque hay entrantes como para parar un tren. Juan Faro, el hombre que cuida de todas nuestras novias cuando no estamos. Ese sustituto revulsivo que sale al campo y la lía. Ese refuerzo para tus contiendas bélicas. Pues vuelve a la palestra. ¡Voy a tope! Semanas atrás os dije que se estaba llevando a cabo el rodaje de la nueva película de Terminator. Pues esta semana os traigo nuevas imágenes del rodaje. Juan Faro es un zorro porque no contento con trincarse a todas nuestras novias, él sabe que el rollito ese del uniforme les gusta a las féminas. Bueno, y a nosotros también, una tía con un uniforme, a mí también me da ese morbillo. Él sabe que a las féminas les mola, ¿no? Esa autoridad que da el uniforme o simplemente el hecho de ir con un uniforme. Juan, eres un zorro. Subes esto porque sabes que le molan a las féminas. Juan, es que eres imparable. No tienes suficiente con todas nuestras novias que tienes que subir con el uniforme ahí. Por cierto, le queda bien al tío, ¿eh? Le queda muy bien. Juan, te queda muy bien. Pero lo subes por eso. Es que yo te conozco. Como hombre, yo te conozco. Y sí que lo subes por eso. Juan, comparte un poco, hombre. Voy a tope. Voy en cabeza de carrera. Hago saltar los radars de la buenísimo. Señores, último entrante. Y pasamos a la perla más brillante de la corona. Lo prometo, último entrante. Ya me callo un rato. Y este entrante se llama algo así como... Adria Airlines, combate contra avioneto. Sí, sí, has escuchado bien. Avioneto. Adria Airlines, un cultureta presuntamente natural. Estaba tranquilamente en casa y recibió un comentario. Vamos a verlo. El comentario de un sujeto llamado Gym Quality Life Sport Center señala lo siguiente. Yo también soy natural, body milk, body fashion, body testo y body hormonade, crecimiento más insulina. Y este comentario ha desatado una contienda bastante interesante. Le contesta, anda, acuéstate, avioneto. Avioneto es el peor insulto que te pueden decir en la vida. Todos los insultos palidecen ante avioneto. Si te llaman avioneto en toda la cara, ya nada te puede molestar en la vida. Con la cara de lenteja que tienes, puntos suspensivos normal, con el cuerpo escombro que gastas, estés frustrado. Pero encontrarás a alguien que te dé un abrazo. Posdata, anda y te estampes por ahí. Avioneto le contesta, natural, body mandíbulas. No te enfades, hombre, no te lo tomo en cuenta. La testo y estrógenos te juegan malas pasadas. La cosa es que continúan en una ventisca ahí de puñetazos y de idas y venidas y la cosa se pone muy caliente. El cultureta contesta, hoy me siento generoso. Te voy a dar 10 minutos para que pienses en lo que has hecho. Y me pidas perdón. Activo el crono, piénsalo bien. Y como dice el refrán, el que avisa no es traidor. Pero avioneto corría mucho peligro en este momento. Avioneto contesta, estoy descansando, amigo. Y el otro le dice, ok, hazme un favor y manda un saludo a la ARMY. Son implacables, no sabes lo que has hecho. Vale, ahora os explico un poco. El señor cultureta debía tener el día cruzado porque invocó el comodín armada en las redes sociales. Lo que yo voy a hacer, y os pido también que hagáis vosotros, nunca os pido nada. Pero ahora os lo voy a pedir. Es que entremos en la página donde este cabrón, la página de Google, donde este cabrón tiene registrado el gimnasio. Y dijimos todos una reseña negativa por la face. Como el señor avioneto es dueño de un gimnasio, mandó a su armada dejar malas reseñas en Google. Y se preparó la de Dios, cuando yo me metí a ver las reseñas, eso era una masacre. Si ordenamos las reseñas por valoración más baja, nos queda algún rastro de la batalla. El dueño no tiene muchas luces y tendría que tener un poco de respeto. Que no se vuelva a repetir, un saludo utiliza código Adri Airlines. Por lo visto había sido una masacre, una locura de comentarios y un montón de valoraciones negativas. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que más o menos hubo final feliz, más o menos, porque el otro recogió cable de una manera bestial. Yo no sé si vio su negocio peligrar, pero recogió cable. Qué bueno, bueno, bueno como recogió cable. Porque acabó haciendo unas disculpas públicas. Broma, digamos, al principio y luego ya la cosa se fue calentando. Por un lado veo bien que se defienda, aunque quizás la respuesta fue un poco desproporcionada. Pero por un lado veo bien que la gente se defienda. Porque también el otro manda huevos que siendo dueño de un gimnasio vaya haciendo el tonto por las redes. Señor, cálmese. Déjelo de hacer el tonto en las redes a los profesionales. Usted a su negocio, hombre. La locura de comentarios debió ser tal que a Google le saltaron las alarmas. Le saltó como que eso debía ser un troleo. Y por eso ya casi no quedan comentarios. Pero yo estuve allí y te aseguro que eso fue una masacre. Señores, una y mil veces. Estas cosas solo ocurren en nuestra comunidad. Bueno chicos, llegamos al punto álgido del vídeo. Al núcleo de Nintendo. A la perlita más brillante de esta corona. A la primera. Voy a patentar esto. Y realmente no es una perla negra. No es una perla horrorosa. Vamos, que no ha ocurrido nada malo. Simplemente vamos a hablar del crecimiento bestial que está teniendo Jorge Tabet últimamente en las redes sociales. Porque aparte de comentarista me gusta ser analista. Y voy a intentar explicar el porqué de dicho crecimiento. Con mi humilde opinión. Soy un señor cualquiera de la calle. Aunque vaya de analista, comentarista y de padre que imparte misas. En realidad no soy cura, ¿eh? Yo la verdad es que estaba un poco desconectado del contenido de Jorge. Pero hace unas semanas ocurrió esto. Hace unas semanas yo subí un vídeo titulado Jorge Tabet es flagelado por Sensei Cubas. Entonces, al montar aquella misa, me percaté del crecimiento que estaba teniendo en las redes. Y dije, ¿qué ha pasado? Si nos vamos a Social Blade y vemos un poco las estadísticas de su canal, con 86.000 suscriptores, está teniendo un crecimiento actual de 14.000 seguidores en los últimos 30 días. Casi 15.000 seguidores al mes. Esto, chicos, es un crecimiento espectacular. O sea, es un crecimiento espectacular para un canal de su tamaño. Si nos vamos a canales más grandes, pues a lo mejor es el crecimiento normal. Pero en su caso no. En su caso esto es una locura. De hecho, te indica que es un 25% más de lo que solía ganar. Y de hecho, las visitas indican que su canal está en un estado de forma espectacular. Porque tiene más de 2 millones de visitas en los últimos 30 días, siendo esto un 57% más de lo habitual. Zorretes, nos va a pasar por la derecha. Nos va a levantar las pegatinas del buga. Señores, por favor, vamos a llegar a los 100.000 seguidores antes que él. Que después nos va a pasar, pero al menos llegar a los 100.000 antes que él. Zorretes, que sé que hay muchos que vienen a misa sin estar suscritos. Vas a la misa de papi zorro y cuando te pasan el cestillo este, ¿no? Donde hay que echar moneditas, ¿eh? Según te lo pasan, ¡wepa! Al siguiente. Gente, suscríbete. Vamos a ver si llegamos a 100.000 antes que él. Que al ritmo que va... Madre mía, qué crecimiento. Yo, como youtuber, tengo ciertos conocimientos sobre la plataforma. Y voy a intentar explicar el por qué. Porque si nos vamos a las visitas, últimamente es una locura teniendo vídeos bastante virales. 340.000 visitas, un canal de 86.000. ¿Esto es un vídeo? Esto es un petardazo. Una de las claves del éxito es que sus vídeos son casi como una película. 47 minutos. Y esta es una de las claves porque YouTube a la hora de recomendar un vídeo, una de las cosas que tiene muy en cuenta es la retención de la audiencia. A más retención de la audiencia tienes, más recomienda YouTube el vídeo. Y a más largo es el vídeo, más posibilidades tienes de tener una retención de la audiencia mayor. Una media superior. Entonces eso sería uno de los motivos. Vídeos súper largos con buena retención de la audiencia. Y YouTube lo recomienda. Después otra posible clave es la creación como de series, ¿no? Como crear una serie del próximo campeonato. Si os fijáis aquí, seis días antes, camino a la tarima. Cinco días antes, camino a la tarima. Cuatro días, camino a la tarima. Tres, dos, uno y el día del show. Esto es una idea fantástica y a la gente le pasa como en la televisión. La gente se engancha a las series y está esperando el siguiente capítulo. Entonces documentarlo de esta manera genera mucha expectación y la gente se engancha. Más sumado que son vídeos personales que tú vas viendo cómo se vive desde dentro. Y a la gente, al igual que los reality shows, estas cosas les gusta. O sea, a la gente le gusta mucho ver cómo la gente come, cómo la gente entrena. Cuando eres una persona interesante. Si no eres interesante, le suda la polla. Pero en este caso, que es un tío que es un competidor que está cosechando buenos éxitos, pues digamos que esto genera mucho interés de ver cómo se cuida. Incluso otro acierto es que las portadas mantienen similitud, la tipografía, los colores y demás. Y si todo lo que he contado anteriormente son aciertos y luego encima él empieza a cosechar buenos éxitos, porque ha quedado campeón de España absoluto, pues ¿para qué quieres más? Y como él sabe perfectamente lo bien que funcionan las series, parece que aquí va a crear una nueva. El Olimpia de Portugal. Entonces, temática interesante, vivida desde dentro, que genera mucha curiosidad a la gente. Buenos medios audiovisuales, vídeos largos con buena retención de la audiencia y YouTube recomendándolo a muerte. Más la serie de sus competiciones, pues ese es el popurrí que ha hecho que pegue este boom. Y este caso a mí me alegra mucho porque hay mucha gente que dice que la comunidad fitness está muerta, es muy pequeña y que no se puede llegar a nada. Y realmente yo no estoy de acuerdo, simplemente es dar con la tecla. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Papi Zorro otra semana más cumpliendo y los torretes cumpliendo con Papi Zorro. Chicos, muchísimas gracias. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Chau!